Para la Virgen del Carmen, fuerte el aplauso a mi público Si la quieres poquito, apláudale poquito Y si la quieres mucho, pues apláudale mucho a la Diana Maestro Que estima la Virgen del Carmen El Chirria Junior de Pátzcuaro Son los ingenuores de Chirria Junior Venga mis amigos, el aplauso, aquí está esta gran padonía hoy en el Chirrias Se dio a la tarea de seleccionar grandes cinetes Entre ellos viene el Fantasma, viene Chivo de Tocuaro Grandes cinetes sin duda alguna, Chicha de Bolesitaco Pistolero de Morena, entre otros grandes fiel Mis amigos, vamos a pedirte humildemente Que cuando llegue el último inevitable gran caripeo Cuando las piernas con todo y espela se afloque Y nuestros brazos, los soportes más encadonean el chicoteo del último reparo La gente, los ganaderos, la panda, los animadores, caballeles Y tu señor, los llames allá contigo Donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros Y los digas, hacia hijo mío, tu boleto de entrada ya está pagado Con el permiso de ustedes, comience al caripeo Ven y de la mierda muchachos Adelante, sí señor Ven y de la mierda muchachos Veniendo los brazos, veniendo los polineses Ahí está la guachavista y el Trevor Amándate la guachavista, amándate muchachos Un chavo, cinco, ahí a mis amables amigos Ahí está Un cuento de un machinete que se esquina Ahí a la vuelta el revivirte Evo No puede más el que que hablar Al menos fue lo que no Aquí viene la cerrita Comienza la vuelta y una parcia a la derecha El chavo se vio volando A la maria pulísima En cualquier momento se va a dar la pierna En cualquier momento se va a dar la pierna En cualquier momento se va a dar la pierna En cualquier momento se va a dar la pierna Ahí está, se va a chivir, se va a dar cuidado Chivir, chivir, chivir Este es el agro Que fue uno de los brazos Que está el culposo Usa la espalda Gracias a mi cuerpo terminó El chico En el camino que va a irle Caña en la peor emboscada Como ayer Vijo su madre Voz parparada ¡Ah, sí señor! ¡Todo hizo fuerza! ¡Aquí siempre! ¡Aquí! ¡Certele toda la rianta! ¡Lo luce! ¡Lo busca! ¡Lo encuentre! ¡Sobre cremente cintura! ¡Llega cremente cintura! ¡Llega cremente! ¡Corazón del niño experto! ¡Llega cremente! ¡Llega cremente! ¡Se llama Tileño! ¡Y así lo luce! ¡Se va a caerlo! ¡Cuidado, te género! ¡Ha caído, te género! ¡Quítate conmigo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Viva! ¡Llega cremente! ¡Listo! ¡V from the ball! ¡Viva! ¡Aquí viene! ¡Combienzamos la presión! ¡Viva! ¡Viva! ¡Se llama Tileño! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ale! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Listo! 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 ¡Fantas mil! ¡A un hombre que puede! ¡Sabe! ¡Echo y derecho! ¡Fantas mil! ¡Sabe, amigo! ¡Fantas de Vigilosa! ¡Regiretalo, Vente! ¡Vente a Vente! ¡Que cumbia! ¡Un toro que sabe! ¡La escuela que cansa! ¡Vigilante! ¡Dice! ¡Mejor a Chimbo Río! ¡Y aquí quiero! ¡Fantas mil! ¡Fantas mil! ¡Fantas mil! ¡Fantas mil! ¡Sabe, amigos! ¡Dónde está el puro brazo! ¡Dónde! 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 ¡Dónde está el puro brazo! ¡Dónde está el aplauso! ¡Y esto, esto suena! ¡La nora prologia! ¡Suelta! ¡La que ya camina! ¡Hijo! ¡Fuerta! ¡Se abre! ¡Sabe! ¡Este, dos! ¡Este, dos! ¡Esta! ¡Este! ¡Este, dos! ¡Este! ¡Este, dos! ¡Este! ¡Deberto! ¡Eso es el aplauso del público! ¡Vanquen que esta jugando, vale! ¡Eso es el gran partido! ¡Eso es el viernes y me encuentro en el barrio! ¡Han caído! ¡Han caído en las comandas! ¡Cantar el aplauso! ¡Eso es el guisado! ¡Aquí viene la salida! ¡Comienza a venir a tener el llamado izquierdo! ¡Eso es el guisado! ¡Vamos! 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 ¡Se llama el corazón de los 255! ¡Sigue la batalla! ¡Sigue la batalla! ¡Postando la segunda respuesta! ¡Ahí está! ¡Señor! ¡Vistoleo! ¡Aquí está, va! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está, va! ¡Aquí está, va! ¡Aquí está! ¡Aquí está, va! ¡Calla, gente! ¡Calla, calla, calla! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo de ahí dentro! ¡No todavía hay cuerda! ¡Aquí lo use! ¡Aquí lo está! ¡Sincha uno, ese hombre! ¡Va a trabajar un desplazito! ¡Vamos a ver lo que hay primero! ¡Hola, María! ¡Hola, del sol! ¡No me sé que estás cayendo! ¡En una vez más difícil! ¡Una vez de estar dentro con mis fuertes! ¡Los cañados del poder! ¡Soy la inspirada! ¡Van a poder sembrar! ¡En un sujeto! ¡Van a poder! ¡Los cañados del pobre aquí! ¡Se va a bajar el super! ¡Se llama Terro de paso! ¡El hombre que trae tinte! ¡Eres un pece cabello! ¡No se cancha! ¡No se cancha! ¡Se cancha! ¡Se cancha! ¡Si se cancha! ¡Se van a poder! ¡Il agarró del público! ¡Arde todo el cabrón de Rancho Locos! ¡En la lucha de Flores! ¡Aunzada! ¡Aquí viene la jugada! ¡Guerta! ¡Aquí está la salida! ¡En una vez! ¡Ven en una vez! ¡Ven en una vez! ¡Alevaría! Se llama... Se llama... El Papa... El Papa... Se llama... El Papa... El Papa... El Papa... Socorro a todos los empates Esta gran máquina de reparo Chisto Y este corazo Minuto Un tercer aplauso Un tercer aplauso Españita Un tercer aplauso Si es corta Pero a la vez se salga fuerte señor Aquí es el hombre Empieza el remoto De la coraza del fío Pómpalo ahí Y se hace esa vuelta La vuelta La lucha La lucha Gracias Beatriz Gracias Michelle Es el hielo Los opciones Exacto Y es corto De la mesa ¡Vamos a darle! 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 ¡Gracias, amigo Loire! De todo corazón, no lleva a Segura Trece, la servita. ¡Atención, mi público! ¡Atención, panaderos! ¡Venta! ¡Ya está! ¡Alquimista, Chincharo! ¡No tiene lo pasiva, chaval! ¡Se queda, Chincharo! ¡No tiene 800 kilos de poder, poder! ¡No es lo que es cumbia! ¡Chincharo, ancianes! ¡Chincharo, se va a recortear! ¡Un deseguro aplauso! ¡Que se escuche el grande enorme que me atascó! ¡Un deseguro aplauso! ¡Vaya! ¡Qué grandición, buena jugada! ¡Chincharo, don de reactivista, mis amables amigos! Y aquí lo vemos, aquí lo tiene. Un hombre haciendo cintura. Un hombre que no voy a ver sin huella, sino porque fue el viernes. ¡Jorazo, directazo! ¡Buenos choporales, buena banda! ¡Buenos locutores! ¡Es Españita 2020! ¡Un deseguro aplauso! ¡Es Españita 2020! ¡Un deseguro aplauso! ¡Vaya, sí, señor! ¡Chincharo, agárrate, muchachos! ¡Se pega como bajo el piscico! ¡Lo tiene, lo castiga! ¡Vaya, sí, señor! ¡Lavando la escuela hasta donde se la hizo el reheno! ¡Dónde está el aplauso! ¡Dónde, dónde, 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 dónde! ¡Este puro aplauso! ¡Listo, muchachos! ¡Suéltame, hermanos! ¡Aquí está la última cucana en esta noche! ¡Vaya, hombre! ¡Comienzo a la guerra, muchachos! ¡Viva la escuela! ¡Ayúganos por vida de Dios! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ayúganos por vida de Dios! ¡Viva laorenza de los monstruos de sus libros! ¡Eh! ¡L sandro dice! ¡Oh, pájala, sus dedos! ¡Eh! ¡Onle, dónde, 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 dónde! ¡Me lo centra acuden con sus libros! ¡Eh! ¡Oh, pájala, susimos libros! ¡Ahúganos por vida de susами! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! No tengo los obras de sombrero, donde me derriba el amor, que nadie la goza con la color, que esta que la linda es abrazó. No tengo los votos, que no le delờ, de tu mundo estayımano, que nadie la goza con tu sombrero, que nadie la goza con tu sombrero. El viejo el suelo de tu dedo, el fuego el hambre del cielo, el fuego el traje al palo, el fuego el suelo. El viejo el suelo, el fuego el suelo, el fuego el suelo, el fuego el suelo. ¡Suscríbete al canal!